Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser el gran favor de acompañarnos en la emisión Más del Minuto que cambió mi destino. De manera cariñosa, respetuosa y con ánimo los y las, saludos de Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada esta noche vive de los puños y el cuadrilátero. Ella es un peso mosca con la tenacidad de un gallo durante 25 años. Ella ha sido Barbie boxeadora y ha conseguido decenas de triunfos desde la primera vez que pisó un cuadrilátero. En el amor, ella prefirió darle un gancho al corazón y seguir su camino mejor solita que mal acompañada. Eso sí, su andar no sería el mismo sin la presencia de Daphne Natasha, su retoño que busca seguir sus pasos en el deporte, pero no sé si con los guantes puestos, ella es Mariana La Barbie Juárez. Buenas noches, bienvenida al Minuto que cambió mi destino. ¿Cómo estás mi Barbie? Muy bien, muy bien, contenta de poder estar aquí contigo, poder venir a platicar un ratito sobre la Barbie. Sobre ti, sobre la Barbie. Oye, ¿tú de niña tenías Barbies? Sí, le puedo confesarte que tenemos Barbies, pero de esas de plástico, que no eran las Barbies que ya sabes que te gustaba que doblaban las piernas. No, no las originales. No, pero sí. ¿Tienías la Barbie pirata? Sí, sí. Porque no alcanzaba para la original. No, 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 no. Pero bueno, sí nos, mis hermanas y yo sí nos divertíamos jugando con la Barbie, haciéndole ropita, ya sabes, haciendo toda la casita y todo eso para nuestras muñecas. ¿En Tlaxcala eres de Tlaxcala? No, hay un error ahí de Tlaxcala, lo mencionan, pero yo soy nacida aquí en la Ciudad de México. Mi licencia que saqué por primera vez de boxeadora fue en Tlaxcala. Yo creo que era el único lugar donde nos la podían dar como mujeres, porque no estaba legalizado todavía el boxeo femenil. Entonces yo creo que por eso ponen lo de Tlaxcala, pero no, he ido a pelear a Tlaxcala, pero soy nacida aquí en el mero DF. ¿En qué parte? Y ahora se llama CDMX. Sí, yo llevo muy arraigado eso de DF, mi DF, pero nací aquí en Santa Úrsula Cuapa, la de la Azul Coyoacán, ahí a un ladito del coloso de Santa Úrsula. ¿Y le vas a la América? Claro. No me digas eso. Bueno, imagínate desde chiquititas escuchar el himno de las águilas y todo, ¿cómo no iba a ir a la América? ¿Te cae bien el Cuau? Soy su fan número uno. ¿Sabes qué? ¿A las de acá? Le acabas de dar en algo que me identifico mucho con Cuau, porque era de las, bueno, cuando jugaba era de las personas súper apasionadas con lo que hace, él ama el fútbol, y cuando entraba a la cancha, desde el primer minuto hasta el último, no dejaba de correr. Siempre esa pasión que le vi a él en el fútbol es con lo que me identifico yo en cualquier cosa que hago, ¿no? Me apasiono mucho a tal grado de dar lo mejor de mí hasta el último. Oye, a ver, platícame, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es el nombre de mis dos abuelas, que María de parte de mi papá y Anastasia de parte de mi mamá. Ellos me pusieron María Anastasia. Pero desde muy pequeña siempre, yo creo que para no dejar ninguno de los dos sueltos, me decían Mariana. Entonces, desde muy chiquita siempre me han dicho Mariana, y creo que es como que si en la escuela, como eran mis amigos de la calle, íbamos a la misma primaria, pues era Mariana. Nunca utilizaron ni el María ni el Anastasia. No, yo creo que hay que llevarla por el lado amable. Sí, y ahora estos términos yo creo que más fácil para ellos decirme Mariana. María Anastasia. ¿Y te gusta tu nombre? Me gusta más Mariana, yo creo que porque crecí con ese sobrenombre y fue el que, con el que me identificaban todos, ¿no? Y cuando creces como con algo que ahora Barbie, de repente no me gustaba, y creo que bueno, al final del día ya toda la gente me reconoce por Barbie, y lo terminé adoptado porque realmente es como cuando subo al ring, gritan. Entonces ya lo adopté con cariño, ya si me dicen Barbie, ya no me enojo. ¿Y cuál de todas las Barbies que existen, porque no existe la Barbie boxeadora? Está la Barbie tenista, la Barbie ejecutiva, la Barbie enfermera, de las que me acuerdo, ¿no? La Barbie secretaria, la Barbie embarazada. ¿Cuál de todas esas Barbies es la que más te gusta? ¿Qué crees? La Barbie normal, que le puedo poner yo su shortcito y su top. Y aquí ya sabes cómo somos los mexicanos, ya me hicieron mi Barbie. Ok. Me pusieron su cinturón, sus guantecitos, todo, todo. Entonces, yo feliz, o sea, yo creo que es la representación de que tú puedes hacer lo que tú quieras, aunque la Barbie la tomemos, la podemos vestir o la podemos hacer de lo que nosotros realmente queramos ser en la vida, ¿no? Y es lo que representa la muñeca para mí, el poder ser lo que tú quieres. Oye, pero a ver, van a sacar una Barbie de la doña, María Félix. Sí. Pero si alguien ha representado, así como María Félix lo representó en la pantalla grande a un estereotipo de mujer, no sé cuál sea el estereotipo de mujer, porque yo no conozco de esas mujeres en México, pero su belleza, yo creo que tú podrías representar también la Barbie boxeadora. Estaría bien que Mattel hiciera tu muñeca, ¿no crees? Uy, sería increíble, imagínate. Sería un gran reconocimiento para mí, la verdad, podérmela ver ya hecha la muñeca y con... No, estaría genial. Sería increíble. Oye, vámonos unos años para atrás a Santa Úrsula, Coapa. ¿Cómo era tu núcleo familiar? ¿Quiénes vivían en esa casa? Bueno, en la casa éramos mis papás, Jorge y Patricia, y somos cinco hermanos, yo soy la mayor. Después sigue mi hermana Patty, y sí, uno de mis hermanos, Jorge, que él era el más serio, el más enojón. Después sigue José, José Juan, que le decimos Che, y Lulú, que es la más pequeñita, la pequeña Lulú, que también ya ahora se dedica al boxeo. Bueno, Patty también ya es campeona mundial de Battle Knockout, que es un deporte todavía más... Si el boxeo se les hace agresivo, Battle Knockout es... ¿El qué, perdón? Battle Knockout. ¿Qué es eso? Es un deporte que no tiene mucho tiempo, que yo sepa realmente, ya la invitaron como boxeadora, que era también ya la invitaron a participar en una pelea de título, pensando que iban a llevar a alguien como que igual para la campeona, para que ganara fácil, mi hermana terminó quitándole el título. Y es sin guantes, es a mano limpia, solamente se vendan la muñeca, y es en un triángulo, así como el cuadrilátero, pero este es en un triángulo, así como un rim, pero en triángulo, y a puño limpio, imagínate Gustavo, cuando he ido a ver a mi hermana. Y a pegarse, híjole, es que eso puede ser catastrófico, ¿no? No, las peleas son, cuando me ha tocado ir a ver a mi hermana defendiendo su título, y son peleas muy fuertes, pero... Oye, ¿está autorizado eso por alguna asociación o...? Sí, tienen su asociación y todo está autorizado, y créeme que es menos peligroso que el boxeo, porque como esa mano limpia, si llega a haber un knockout, es más rápido, y no es tan... Como nosotros en el boxeo, recibimos los golpes igual de la cintura hacia arriba, pero son 10 rounds o 12 rounds en los hombres, en los que estamos, a lo mejor recibiendo golpes y los estamos acumulando, ¿no? Y son más rounds, y el guante sí recibe ese golpe, pero lo vas acumulando, no es tan rápido que si te noquean, con la mano no limpia, caes y no estuviste acumulando tantos golpes, en los que el cerebro se puede estar inflamando poco a poco, y va a ser lo que en algunas ocasiones ha sucedido con algunos compañeros, que es catastrófico, ¿no? Es algo que un derrame cerebral acaba ahí. Me ha tocado ver gente.